Hola, hola. Hasta que me sacó. Bueno, chicos, ahí estamos. Vamos entonces. Ahora sí, creo que ya. Vamos a ver si ahora nos deja hacer la captura. Creo que ahora sí. Vaya, vamos a hacer la captura primero. Ahí está, chicos. Solo me van a esperar un momentito porque como somos varios en este equipo, tenemos que hacer dos. Así que. Pero creo que ahora sí les voy a poder compartir. Ok, vamos de una vez a la presentación para no estar les hablando en chino. Ahí está. Ahora sí lo pueden ver, ¿verdad? Yes. Ok. Excelente. Bueno, entonces, voy a ir primero a recordar básicamente cuáles son las WH words. Si ustedes las recuerdan, son what. What nos sirve para hacer preguntas más generales, ¿verdad? Como what's this? It's a cat. ¿Qué es esto? Es un gato. Who? A person. Who's that? That's my friend. ¿Quién es este, verdad? Es mi amigo. Where? Cuando preguntamos where, estamos preguntando acerca de un lugar, ¿verdad? Where are you from? I am from Brazil. Why? Cuando usamos why, siempre es asking for a reason, ¿verdad? Preguntar por una razón o un motivo. Why are you happy? Because it's my birthday. When? In this case, we are asking about time. When is the party? It's next week. Which? When we ask with which, we are asking for a choice. Normalmente cuando usamos which es porque tenemos varias opciones, ¿verdad? Let's imagine that I have something blue, something red, and you say, which one one do you prefer? The red one. Prefiero el rojo, ¿verdad? Me dan a escoger entre dos o tres cosas de diferentes colores y yo digo que prefiero el rojo. Whose? Possession. Whose car is this? It's my car. ¿De quién es este carro? Es mi carro. What time? What time is it? It's 7.15. How? When I ask how, I'm talking about manner. How are you? I'm fine. How old? Cuando usas how old, I'm talking about the age. Estoy preguntando la edad, ¿verdad? How are you? I'm fine. Luego decimos how many? To talk about quantity, para hablar de cantidades, ¿verdad? How many pets are there? There are, y ahí decimos una cantidad, ¿verdad? En este caso, two dogs. How much? To talk about quantity. En este caso usamos how much cuando tenemos que medir las cosas en otro, en otra unidad de medida porque no se puede contar uno a uno, ¿verdad? For example, how much water do you need? ¿Cuánta agua necesitas? I need a bottle of water. Una botella, ¿verdad? O en este caso, how much money, let's see, how much is it? ¿Cuánto cuesta? It's 20 dólares. Lo tuve que pasar a papel moneda, ¿verdad? How frequent, how often, in this case, we are talking about frequency. How often do you go to the cinema? How far? Distance. How far is the next gas station? How long? For a period of time. How long will you stay? ¿Cuánto tiempo estarás? ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a aprender ahora de estas preguntas? Vamos a aprender a decir las WH questions en la entonación correcta. Básicamente en la plataforma solamente estamos evaluando estas dos. WH questions, las preguntas WH, ¿verdad? Que son las que acabamos de decir y las yes no questions que ya ustedes las conocen, ¿verdad? cuando utilizamos el verbo to be. Por ejemplo, are you here? Are you coming? Is she here? Entonces, cuando usamos WH questions, normalmente va una entonación decreciente. Por ejemplo, where are you from? Y en una yes no question va una creciente. Have you finished? Por ahí ve una manito levantada. No sé si había alguna pregunta. ¿Hola? No, no. Ah, ok. Perfecto. Entonces, en las oraciones afirmativas normalmente el tono se mantiene y al final también baja, ¿verdad? She lives in a house in a small village. Y en los imperativos decimos, sit down, put it on the table. Contrario lo que se pensaría que por ser un imperativo va a sonar fuerte, en realidad tiene un tono decreciente. Y decimos, sit down, down, baja. Put it on the table. También baja el tono, ¿verdad? Y cuando tenemos listas, decimos todo en decreciente, en creciente, en raising y al final decrece, falling, cae, ¿verdad? I need a pen, a pencil and some paper. Entonces, básicamente, si usted se fija acá, las yes no questions van en raising tone y las wh questions van en falling tone todo el tiempo, ¿verdad? Y estas que no nos vamos a detener mucho porque se llaman tag questions, pero no las vamos a estudiar así a profundidad en este momento porque las que estamos trabajando solo serían las yes no questions y las wh questions. Esto va a estar en el material que ustedes van a recibir, ¿verdad? Entonces, en concreto, entre las yes no questions y las wh questions, tenemos acá, Is his name Juan? Vea que en las preguntas de respuesta, sí y no, que se usan con el verbo to be, o se hacen con el verbo to be, siempre la parte final suena un poco más alto. ¿Verdad? Esto va a incrementar. Y las wh questions siempre al final van en tono decreciente. What is her name? Name, hacia abajo. Where is she from? From. Who is the teacher? Teacher, hacia abajo, ¿verdad? When does the class start? Decreciente. Ahí van algunos ejemplos, pero me quiero enfocar más que todo en esta lámina. Dice, the change in pitch, el cambio en el tono, a raising or falling, es para preguntas, si y no, yes no questions, use the rising intonation. Did you lock the door? Door, esta última parte va incrementada. For wh questions, use falling intonation. What time does the bus arrive? Arrive. For statements, use falling intonation. I like chocolate. Chocolate. Hacia abajo, ¿verdad? Choice questions, use rising, falling intonation. Cuando voy a preguntar acerca de una, de dos opciones, la primera va incrementada y la última va en decreciente. Do you like fall or spring? ¿Verdad? Ahí está. Y esta es la que ustedes tienen en la plataforma. Is she getting up? What is she doing? Are they sleeping? What are they doing? Ok, vamos a hacer un ejercicio. Con los micrófonos cerrados, ustedes van a repetir conmigo, ¿sí? Primero voy a hacer la lista de los raising, ¿verdad? Los que están incrementados. Y luego vamos a hacer los folding, ¿verdad? Los wh questions. Y después vamos a trabajarlos a la par. Y finalmente voy a necesitar, I will need nine volunteers. Nueve voluntarios que me ayuden a hacerlo, tal cual hemos practicado. Entonces, con los micrófonos cerrados, comenzamos. Are you going to the shots? Shall I open the window? Is it open? Do you play basketball? Is that today's newspaper? Is that the light? Do you leave me here? Is it Tuesday today? Is he doing his homework? Homework? Ok, ahora vamos con decreciente. Where are you going? Why are you opening the window? When does the museum open? How often do you play basketball? Where is the newspaper? Why are the lights off? Where do you live? What day is today? What is he doing? Ok, vean que todos los finales de las wh van falling, hacia abajo o en decreciente, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una de racing, una del pink y una del yellow, de falling. Are you going to the shops? Shops? Where are you going? Shall I open the window? Why are you opening the window? Is it open? When does the museum open? Do you play basketball? How often do you play basketball? Is that today's newspaper? Where is the newspaper? Is that the light? Why are the lights off? Do you live near here? Where do you live? Is it Tuesday today? What day is today? Is he doing his homework? What is he doing? Ok, I need nine volunteers. Necesito nueve voluntarios chicos que me quieran leer una del pink y una del yellow. Ok, Eric, adelante. Una y una. Yes, please. Una y una. Comenzamos con el number one. Are you going to the shops? Where are you going? Ok, shops va un poquito más incrementada, Eric. Ok? Ando, ando rojito, Eric. Así lo oí. Ok, sorry. Thank you so much for your participation. I hope you feel better soon. Ok, yenda. Vamos a ver, yenda. Thank you. ¿Cómo levantas la mano? Sí, hay que ser. Sería la dos, ¿verdad? Yes, number two, please. Shall I open the window? Why are you opening the window? Ok, very good, yenda. Thank you. Ok, let's see Soraya. Number three, please. Is it open? When does the museum open? Ok, museum. 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 A ver, una vez más. New. New. Sí. Sí. Um. Ahora, museum. Museum. Ok, very good, Soraya. Excellent. Vamos a ver. Ilse, could you please help us with number four? Uh, did you play basketball? How often do you play basketball? Ok, perfect. Thank you. Christian, Christian Lissandro, number five. Could you please help us? Is that today newspaper? What is the newspaper? Ok. Thank you. Fatima, Fatima Guadalupe. Number six. Yes, please. Is that the light? Why are the lights off? Lights off? Un poquito más bajo. Lights off. Y la entonación. Ok. Giovanni Ernesto. Thank you, Fatima. Giovanni Ernesto, could you please do number seven? Do you leave me here? Where do you leave? Ok. Ana María, could you please help us with number eight? Is it Tuesday? Today? What day is today? Day. 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 Ok, what day is today? Very good. Carlos Fernando, could you please help us with number nine? What is he doing? ¿Y la primera? ¿Cómo sería la primera? Is he? Is he doing? Is he doing? Is he doing his homework? Is he doing his homework? Ok. Repite. Una vez más. Tratando. Is he doing his homework? What is? Is he doing? His homework? His homework. Ajá, va un poco más alto, ¿verdad? Homework. Y luego esta... Homework. Y luego esta va más bajo. Probemos esta. What is he doing? Ok. What is he doing? Excelente. Very good. Ok, my dears. I congratulate you because you did a great job. Hicieron un excelente trabajo en practicar las raising and falling intonations. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir ahora y vamos a ir a la siguiente práctica. Ok, so just wait a minute for me. Sí, ahí tengo sus pantallitas. Tenía mi duda que se grabó. Ahí está. Ok, let's continue. Vamos a continuar con la siguiente. Ok, now we have the WH questions with ING. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con las preguntas WH, que ya las definimos, ya las recordamos. We remember what we are talking about, but now we are going to use with ING, ¿verdad? Remember that ING is present continuous and it's used to say something that is happening right now. Now, recuerden que las formas ING se refieren al presente continuo y estamos hablando de cosas que están ocurriendo en este instante, ¿verdad? So, begin with the WH questions in the present continuous with a question like what, where, why, who or how. And then you use am, is or are. It means the correct form of the verb be plus the subject plus the ing verb. For example, what am I saying? Where are you going? Who is that girl? Who is that girl dancing? When is he coming? Why are you working? Who are you meeting? How are you doing? Ok, so those are questions using ING form. Vean que son preguntas donde estoy utilizando una WH word y también el verbo con ING. Entonces, estoy preguntando por una acción que está ocurriendo en ese momento. What am I saying? ¿Qué estoy diciendo? Where are you going? ¿A dónde está yendo? Who is that girl dancing? ¿Quién es aquella chica que está bailando o aquella niña que está bailando? When is he coming? ¿Cuándo está viniendo? Why are you working? ¿Por qué estás trabajando? Who are you meeting? ¿Con quién te estás reuniendo? How are you doing? ¿Cómo te está yendo o cómo te va? So, here I have the structure. In this case, the structure is the question word WH plus the correct form of the verb B, am, is, or are, plus the subject, plus the infinitive. Y cuando hablamos de la forma infinitiva, nos referimos a la forma base del verbo plus ING. Plus ING. You already know how to write them correctly. Ustedes ya saben cómo se escriba correctamente esto, ¿verdad? Porque ya estudiamos las reglas. So, here I say, who am I reading? What are you speaking? When is he eating? Where is she cooking? Why is he telling? How are you sleeping? And how are we skiing? And so on. Podemos hacer varias combinaciones, many combinations. En el caso de las oraciones negativas, pues básicamente colocamos la partícula NO en medio de la forma correcta del verbo B y el verbo con la forma ING. Okay, I am not going, you are not doing, he, she is not seeing, you are not playing, we are not fighting, they are not telling, you are not reading. Okay, here I have all of them. Aquí están todos, veamos, escuchemos la entonación aquí. Aquí tengo preguntas de respuestas y no, preguntas de información, que también son, las preguntas de sí y no se pueden decir que son preguntas cerradas. Porque solo tengo dos opciones, sí o no. Y las WH questions, también podemos decir que they are open questions, preguntas abiertas, ¿verdad? Close questions, open questions. ¿Por qué preguntas abiertas? Because I have to provide more information. Tengo que dar más información. I am eating. Am I eating? What am I eating? I am not eating. You are crying. Are you crying? We are not crying. Why are you crying? You are not crying. He is going. Is he going? Where is he going? He is not going. She is arriving. Is she arriving? When is she arriving? She is not arriving. It is sleeping. Is it sleeping? Why is it sleeping? It is not sleeping. We are living. Are we living? When are we living? We are not living. They are arguing. Are they arguing? Why are they arguing? They are not arguing. Okay, again, the formula is question word plus the, plus subject, plus the main verb with ing and a modifier. For example, what am I doing now? Now, recuerden que dijimos que en el presente continuo utilizábamos muchas palabras indicadoras como now, right now, también podíamos decir at this moment, today, tonight, ¿verdad? Palabras que nos hacen pensar que la acción está ocurriendo en este momento o cerca de este momento, ¿verdad? Teacher. Adelante. Y ahí no aplica, digamos, no aplica si se dice every day. No, todos esos dijimos que eran parte del simple present, Edgar, pero gracias por recordarnos. Si ustedes se recuerdan en la clase anterior, you're welcome, you're welcome. Vimos un cuadrito azul, que ahí es donde están todas esas palabras que dice Edgar, ¿verdad? Que en todo caso son adverbios de frecuencia. Today, every day, this week. Y aplican otro, ¿verdad? Bueno, el this week puede ser también del presente continuo, pero esas palabras como adverbios de frecuencia, más que todo nos hablan de actividades rutinarias que las hacemos todos los días, ¿verdad? Entonces esas son parte del presente simple. Para el presente continuo utilizamos palabras como now, this month, this week, today, o también podemos decir at this moment, ¿verdad? At this moment. Who are you playing football with? Where is he going? ¿Ok? Eso es un ejemplo de la estructura. Here I have some questions, some examples. For example, where is he standing? He's standing in front of the movie projector. What are they watching? They are watching a horror movie. Why is she leaving? She's leaving because the movie was too scary. Who are you sitting with? I'm sitting with my friend. Ok, now. Now it's your turn to practice. Ahora es su turno para practicar. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a utilizar la imagen que ya les mandé. Les voy a mandar también la imagen de falling and raising intonation. ¿Verdad? Porque el objetivo es que vayamos a los grupos a hacer preguntas y también a responderlas, pero que lo hagamos con la entonación correcta, ¿sí? Entonces, ustedes pueden escoger preguntas de estas laminillas de colores. Por ejemplo, why am I working? What are you eating? When is he traveling? What is she doing? Why is it raining? Who are we meeting with? How are they traveling? O también preguntas como esta. What is this? Who's that? Where are you from? Why are you happy? When is the party? Which one do you prefer? Whose car is this? What time is it? How are you? How old are you? How many pets are there? How much is it? How often do you go to the cinema? How far is the next gas station? How long will you stay? Y que armemos una pequeña conversación, ¿verdad? Pero que tengamos el cuidado de hacer la entonación correcta. Ya sabemos que la WH questions, la entonación va falling, hacia abajo, ¿verdad? Ahí está la flechita. Entonces, vamos a trabajar con esas preguntas para que ustedes no tengan límites y puedan escoger las que ustedes quieran, ¿verdad? Para practicar. Do we have questions? ¿Tenemos preguntas? ¿Sobre lo que vamos a hacer? Ok. Sí, sinceramente no la entendí. Vaya, vamos a ir a los grupos. Sí, a mí se me fue el límite con todas las situaciones. Vaya, va. Don't worry. Te di nada, tichete. Erick anda malito. Vaya, Erick, con gusto. Vaya, miren. Les acabo de mandar tres láminas. Una de las láminas es donde les recuerdo el cuadrito rosado y el cuadrito amarillo para que vean cuándo se pronuncia hacia arriba y cuándo se pronuncia, digamos, hacia abajo o falling. En este caso, como todas van a ser WH questions, solo van a utilizar el falling intonation, ¿verdad? Con entonación baja al final de la oración. Y vamos a hacer preguntas WH, ya sea que los tome del cuadrito que tiene encabezado celeste o que las tome de los cuadritos de colores. Todas esas son preguntas WH, ¿sí? Entonces ustedes deciden en el grupo qué preguntas se hacen porque también las van a responder, ¿sí? No solo es que van a hacer las preguntas, sino que además las van a responder. Por eso... Agarramos como base... Sí. Agarramos como base los dos cuadritos. Exactamente. Y ustedes deciden cuál pregunta se van a hacer entre ustedes, pero lo que sí quieren es que cuando hagan la pregunta con WH, hagan la entonación correcta, ¿sí? Y eso que dijo que hiciéramos una conversación. Al final ustedes deciden si arman la conversación o si solo hacen una pregunta y una respuesta entre ustedes. O dos preguntas, dos respuestas. ¿Verdad? Entonces, lo que el tiempo no dé, vamos a tener cinco minutos para organizarse y hacerse las preguntas y luego en el resto del tiempo vamos a participar en la plenarización, en el grupo de clase, ¿verdad? Ok, do we have questions, preguntas? No? Ok, so let me invite you. Ahorita les invito. Ok, let's create the goods and open. Ahí está la invitación, chicos. Ok, so let's open. Ok, so let's open. Ok, so let's open. Gracias. 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 Y como todas son WH, todas van en decreciente, ¿sí? De las decrecientes tenemos que responder, ¿verdad? Sí, se van a hacer preguntas entre ustedes y van a responder. Nada más que les pido especial cuidado a la hora de entonar la pregunta, para que lo hagan de la manera correcta con decreciente al final. Por ejemplo, what time is it? Vea, ese it va hacia abajo. Who's got it this? This va hacia abajo, ¿sí? Para que hagan la entonación correcta de la pregunta. Ese es el ejercicio. Podemos de las WH questions modificarlas con working, eating, traveling, doing, training. Lo que usted quiera. Sí, lo que usted quiera. Ok, entonces comencemos, compañeros. Por eso les puse el cuadrito. Ok, empiezan ustedes. Ok, excelente, see you. Gracias, teacher. Les pones para poner aquí a que no las preguntemos cada una, vea. Sí. Entonces, where do you live? I live. So do you live? Sí, ayá. I live in El Salvador, ¿verdad? Hello, ¿todo bien por aquí, chicas? Sí, estamos escuchando. Excellent, very good. Solo hay que tener cuidado a la hora de hacer la entonación correcta de la pregunta, ¿verdad? Ay, sí, eso. Perfect, ok. But you try to do it natural. Traten de hacerlo natural, ¿verdad? No se pongan nerviosos por eso. Ok, see you. I'm from El Salvador. How old are you? I am 26 years old. Ok, ¿y ahora? Bueno, ya tenemos al menos el 25%. El 25%. Hicimos una conversación, entonces nos hemos quedado hasta ahí. Ok, perfect. The idea is that all of you can ask and answer questions. La idea es que cada uno pueda preguntar y responder, ¿verdad? Y que así puedas formular la pregunta. Cuidemos el falling intonation para el caso de las WH questions, ¿verdad? Ok. Sí, esa sería el reto. Ok, perfect. Sí, ok. Ok. La que escucho, la que escucho, la que escucho, la que dice. Vaya. What are you eating? I am eating rice and chicken. ¿Qué voy a decir? Uh, what, what is she doing? She, she's studying, she's studying English now. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Uh, cielo, hasta allá. No conozco, por eso es lejos. Richard, eh. Hello, may I help you? Carlos no estaba porque tuvo un problema. Se tuvo que retirar un momento. Está bien, no se preocupen. Continúen ustedes, chicos. Sigan practicando las preguntas. I will call you back in a couple of minutes. Nos queda un par de minutos ya. So you can conclude. Para que vayan concluyendo. Bueno, ok. Thank you. See you. Bye. Bye. Who are we meeting with, Jennifer? Who are we meeting with? Con quien se está reuniendo. You can say, I'm meeting with my teacher. I'm meeting with my boss. Me estoy reuniendo con mi profesor, profesora, con mi jefe. Yeah. Yeah. Excellent. See you. Los veo en un momento, chicos. Bye. Bye. Derecho. Podría ser la pregunta número siete, donde se dice, do you live near here? Hello, teacher. Hello. How is it going, my dears? Ok. Hoy llegué tarde, teacher. No se preocupe. Tranquilo, José. May I help you? ¿Les puedo ayudar? ¿O estamos bien con las preguntas? Y con las dos preguntas y las dos respuestas, no sé si las vamos a seleccionar de este cuadro o de un cuadro que está más abajo. Como ustedes quisieran. Lo dejé un poco libre para que se sintieran cómodos escogiendo las preguntas, porque sí les iban a dar respuestas. Entonces, la idea es que cada uno escogiera una pregunta para hacer y respondiera. Como todas son, o la mayoría que les mostré en los otros dos cuadros son WH questions, solo tienen que cuidar de hacer la falling intonation, la entonación decreciente, ¿verdad? Por ejemplo, where are you going? Why are you opening the window? Hacia abajo, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. See you in a couple of minutes. Ok. I need to be watching. What are you? Hello. ¿Estás bien? ¿Todo bien por aquí, chicas? Hello. ¿Puedo elegir tu pregunta? ¿Qué escoces con sus preguntas? Sí, contestamos las preguntas, dos cada uno y ahorita estamos practicándolas. Excelente. Muy bien. Ahorita me están corrigiendo las dos maestras, chicas. Ah, muy bien. Muy bien. That's good. Y si no sale mal, él nos ha ayudado. Girls to the power. Ok, excelente. Girls to the power. Ok. Yo le puse because the sky is pretty. Is everything okay here, my dears? Are you about to finish? Casi terminamos, chicos. ¿Cómo les fue? Excelente. Más o menos, porque las preguntas están... ¿Perdón? Más o menos, porque... Bueno, estamos... Porque, bueno, Ernesto eligió una pregunta que dice, why is it raining? Y la pregunta dice, ¿por qué está lloviendo y no sabemos cómo responderla. You can say, because it's the rainy season, porque es la época lluviosa. Se recuerdan cuando estudiamos las seasons and weather, las estaciones y las épocas del año. You can say, because it's the rainy season, porque es la época lluviosa. Y la pregunta dice, ¿qué tal? Bye, bye. Ok, excelente. See you. OK? Thank you. Bye. Hello, welcome back. People is coming back from the practice. So I would like to ask, who would like to start? Vamos a ver a quienes les gustaría mostrarnos to show us. Ok, please go ahead, adelante. Comencemos, equipos. Ana, Roxana y José. Perfect. Ana, Roxana y José de Mike is yours. El micrófono es de ustedes, chicos. Ok, voy a comenzar preguntándole a Ana, ella responde, luego ella a Roxana y después Roxana a mí. Yes. Ok. ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo el pan. ¿Cuándo está viajando? Está viajando mañana. ¿Cuánto años estás? Roxana, how old are you? Se me durmió, Roxana. Hola. Roxanita, how old are you? Good morning. Hello. How old are you, Roxana? Hello, hello. Hello, wake up. No, pero sí dijimos que queríamos. ¿Qué salió? Hola. Ah, sí, está, está. Ahí está, ahí está. Sana. Un momento. Ok, compañera, déjamele. How old are you? I am 22. What is she doing? She's eating an apple. ¿Usted pregunta, José? Pregúntame, pregúntame. Ok. ¿Por qué am I working? I needed the walk. What are you eating? I'm eating a chicken soup. 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 Ok, soup. Sí, es que el otro es jabón. ¿Coseta? No. ¿Coseta? Es que soup con O es jabón. Y el con U es la sopa. Soup. Chicken soup. Pero no es con Z, Ticho. No, es con S, las dos. Solo que uno suena a soap con O y la otra. Y el otro es soup. Soup. Ok. Gracias. Ok. Finish. Excelente. Muy buena equipo. Felicidades. Gracias. Excelente. José Torres. Ahorita estoy en cola, chicos. Ya ahorita les va a ir tocando. Vamos a procurar. Ok. Ok. Teacher, my team. Ok. My team es Cindy Fatima. Ok. Y comenzaría Cindy preguntando sobre la pregunta número 7. Yo se la contestaría. Y después ella le preguntaría a Fátima la pregunta número 8. Primero vamos a comenzar. La pregunta número 7 está entre el cuadro de los crecientes. Ah, ok. Van a utilizar el otro. Permítanme. Correcto. Voy a mover. El amarillo y el rosado. Perdón. Este no está aquí. Permítanme. Me voy a ir al otro cuadrito. A ver si no me da problemita esta cosita. Cindy, entonces usted me pregunta a mí la oración número 7. Ahí está. Ok. Do you live near here? Yes, I do. I live near here. Ok. Ahora Cindy le pregunta a Fátima la pregunta número 8 del cuadro amarillo. Ok. What day is today? Today is one day. Only teacher. Ok, perfect. Excelente. Vamos a ver el equipo de Carlos Daniel Cañas. ¿Cuáles escogieron ustedes, Carlos Daniel? Nosotros escogimos las preguntas del cuadro con el encabezado celeste. Ok, perfecto. Ok, my team is Ceci and Heidi. Ok. Adelante, chicas. Heidi. Ceci. Hola, aquí estoy. Ok, perfecto. Hola, Miss. Ok, empezamos. Sí. Ok. Ceci. Hi, Ceci. Hola. You say hi. ¿Me escuchan? Sí, Ceci. Nosotros sí. Muy bien. Ay, vaya. Este me salió del inestable. Vaya, ahí sí, empecemos. Ok, ok. Hi, Ceci. Hi, Carlos. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm very fine. Who's she? That is my friend Heidi. Hi, Heidi. How are you? I'm fine, thanks. Where are you from? I'm from El Salvador. And how old are you? I am 26 years old. Carlos, why are you happy? Because it's my birthday. Oh, when is the party? It's tonight. What time is the party? I'll turn at night. You're invited. Let's go. Ok, Ceci. Ok, very good. Am I invited to your party? I want to. Yes, Ceci, yes. Ok, very good. I like it very much. You see? You use all the questions and then you form a conversation. I like it very much, ok? Thank you. Thank you. Thank you very much. Ok, Christian. Christian, en team. Ahora es el tiempo para el equipo de Christian. My team era Ciro and Brenda Ditor. Ok, adelante, chicos. Nosotros ocupamos en la que tenía colores naranja. Ah, ok. Gris. Ahí en esa presentación está. Sí, permítanme. Ok. Ahí está. Si quieren, yo le inicio preguntando a a Brenda y luego Brenda a Ciro y Ciro a mí. Ok, perfect. What are you eating? I'm eating rice and chicken. What is she doing, Ciro? I study English now. Why is it raining, Christian? Because it's greener. English, teacher. Ok, thank you. Thank you very much, team. I appreciate all your efforts. Aprezo el esfuerzo de todo. ¿Verdad? Cada quien le puso pues su estilo and I'm very glad for that. I think that because of the time I'm going to stop sharing and I will take your attendance. Voy a tomar ya la asistencia pero antes quiero pedirles que por favor sigan practicando esto de la entonación. I will upload the material today. Voy a subir el material ahora, ¿verdad? Y van a encontrar más información and I would like that you can advance in a platform as much as you can. Les quiero pedir que por favor avancen en la plataforma todo lo que sea posible porque me estaban dando el reporte de los grupos y me decían que en general no todos están como en el nivel del 5 ya para finalizarlo, ¿verdad? Entonces quería ver si esta cosa no me saca a ver porque el Zoom me está en el problema. Adelante. Yo estoy en el 5.3 o 4 si no me equivoco. Ajá. Porque ahora ya me cambiaron horario entonces me pudo conectar al mediodía pero un ratito entonces ayer avancé y ahora. Ok, felicitaciones y gracias por el esfuerzo. Sí, miren chicos la verdad es que como terminamos el miércoles entonces sí necesitamos todos estar Terminando todo para este miércoles mi amor porque el miércoles termina el móvil. El miércoles estaríamos todos ¿verdad? Estaríamos todos finalizando y yo les animo a que vayan incluso al examen final antes de venir a la clase para que así si ustedes tienen alguna pregunta sobre el examen con mucho gusto lo podemos resolver ¿verdad? Ese día vamos a hacer una exploración del examen final y vamos a prácticamente cerrar el módulo ¿verdad? Entonces por esa razón estoy muy interesada en que veamos y por eso ahorita ¿vale? solo una aclaración los documentos que yo los mandé me cayó un correo de Juan si no me equivoco el que me decía de que recibido el correo y documentos procesados eso significa que ya me inscribí el módulo Sí ya tiene cupo para el siguiente módulo y ahora lo único que nos hace falta es cerrar con un 80% esta parte de la plataforma por eso estoy insistiendo mucho en que nos aseguremos todos tener arriba del 80% y el 80% de las existencias entonces les voy a mostrar sí adelante Carlos fíjese que yo le envié en correo a Jason y se lo mandé a Whatsapp también pero no me ha contestado me imagino que debe ser porque está ocupado pero cualquier cosa le escribo a usted para que me ayude porque yo ya tengo arriba del 80% las cosas perfecto yo también a mí así me pasó lo envié el 7 de este mes y hasta hoy me dijeron que me lo habían recibido sí miren chicos yo ahí sí quiero bueno primero disculparme porque estamos llenos de trabajo y los pobres chicos tratan de responder el que va cayendo a la cola a la cola a la cola pero no se preocupen que si ustedes completan el módulo con el 80% de nota más el 80% de asistencia y si usted documenta haber enviado la información completa en fecha ellos le van a preservar su cupo eso sí no creo yo que por eso yo les digo que siempre guarden todos sus envíos como evidencia ¿verdad? yo tuve problemas para con enviarlo ¿verdad? porque tenía problemas con internet lo mandé al siguiente día del 10% pero gracias a Dios yo pienso que sí pienso que sí un día después usted puede haber explicado las razones en el correo yo no creo yo creo que se lo reciben por teacher yo creo que al compañero se lo reciben porque a mí me dijo Jason o sí creo que así se llama que fecha límite estaban hablando el 12 ok ah pues sí entonces sí yo tengo una pregunta adelante disculpe y si ya hice el examen final no sé si es el que aparece ahí no hay problema solo asegúrese de tener todo arriba del 80% ¿verdad? para que le permita luego imprimir también el diploma eso es algo importante una vez terminemos asegurémonos de que está la opción de imprimir el diploma y lo descargamos ¿verdad? y lo imprimimos porque ese es un documento que INSAFOR va a a otorgarles ¿verdad? y que ustedes deben de resguardar ¿verdad? ahí también hay un espacio en la plataforma para obtenerlo que ya una vez termine se les va a habilitar para los que no sabemos eso no los puede mostrar después o dónde imprimir les hago la consulta y les muestro mañana sí con mucho gusto adelante Ciro y luego había alguien más solo una pregunta si se tiene el ejercicio 5.13 la última pregunta si no yo no la escucho me podría ayudar con eso mándemela Ciro escríbame en directo yo le consigo o la manda al grupo y ahí entre todos le ayudamos como usted prefiera perfecto perfecto había alguien antes de Ciro perdón yo teacher Soraya quería saber y para o sea ¿cuándo vamos a saber más o menos si nos aceptaron para el segundo módulo o no? pues tiene que ser digamos a más tardar el fin de semana o el lunes de la siguiente semana ¿verdad? porque se arranca la otra semana recuerden que después viene la semana de vacación así es de que sí ya lo hago van a ir recibiendo cada uno así como dice el compañero porque van en cola ¿verdad? pero de que si usted completó todo a tiempo y completa el 80% acá y la asistencia no va a haber problema ok gracias el correo que te cae Soraya es cuando te confirma si ya está para el otro módulo que te dicen que recibieron tu documento y perdón por la interrupción no tranquilo tranquilo está bien ah ya sí porque a mí si ya me cayó uno donde dice que ya recibieron mi documento ah entonces sí solo falta el otro cuando ya le van a mandar las credenciales como le mandaron en este para que ya ingrese a la plataforma del otro módulo pero eso creo que va a ser a inicio de la otra semana ah ok importante ahorita es que que les hayan recibido la documentación perfecto bueno chicos quiero mostrarles rápidamente lo que vimos ahora verdad porque al inicio como se fijaron el zoom se me trabó por alguna razón y no me permitió mostrarles la pantalla pero aquí está verdad trabajamos en el 5-5 que era by the end of this class you will be able to understand raising and falling intonation yes no questions and WH questions eso lo logramos aquí en la plataforma ustedes tienen este video verdad que es el que después les mostré en el ejemplo ahí les animo y les invito a que vayamos verdad a practicar y luego aquí está el audio yo les animo a que lo descarguen pero ya básicamente con lo que hemos visto usted ya sabe are you wearing a coat que sería falling or raising vean que es una pregunta de sí y no falling raising no es raising ¿verdad? dijimos que todas las yes no questions eran raising y que todas las WH eran falling entonces ¿cómo quedaría esta? what are you doing now? falling falling ok y esta otra what time is it? falling falling is it midnight is it rising rising ok rising porque es yes no question ¿verdad? what color is this t-shirt falling porque WH es falling toda la vida las WH son falling y toda la vida las yes no questions son raising ok are you from thailand rising ok very good muy bien ahí está chicos miren ahí está si le quieren tomar imagen y demás ahorita es el momento t-shirt adelante yo no he entendido muy bien qué significan la WH question t-shirt se llaman WH porque comienzan con así WH 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 esta letra es W en el alfabeto y la otra es H entonces WH WH aplicaría entonces where when y todas todas esas se llaman WH porque comienzan con la WH y la H pero también se llaman information questions ¿verdad? también se llaman preguntas para mayor información o también se llaman open questions preguntas abiertas ¿verdad? también a la orden cubrimos el 5.8 que decía by the end of this class you will be able to ask and answer present continuous WH and you will practice a conversation between decía a boy and his mother esto está en la plataforma la conversación del muchacho con su mamá pero nosotros hicimos muchas más preguntas muchas más entre nosotros ahí está la WH questions video for you to watch pueden ir visualizarlo escucharlo y corregir sus pronunciaciones y luego completar ¿verdad? esto lo estuvimos viendo ya lo estuvieron viendo algunos pero si tienen dudas o dificultades pues lo vemos ¿verdad? por ejemplo acá hacemos uno What's Marcos wearing dice What's Marcos wearing He's wearing pajamas ¿ustedes creen que está correcta? No ¿verdad? le falta el ING He's wearing pajamas He's wearing pijamas Ajá esta está incorrecta porque le hace falta el ING entonces el correcto es el último He's wearing pajamas y aquí es donde ustedes van a poner en práctica la estructura que estuvimos viendo esta noche que está en el video de la plataforma y que además quedó grabado en este video cuando les mostré la estructura y también está en el material que les voy a subir al drive ¿verdad? entonces hay que contestar ese ejercicio por favor si tienen dificultades me lo hacen saber and for tomorrow we are going to learn vocabulary from for discussing different activities mañana seguimos conversando con el present continuous pero vamos a hablar acerca de deporte ¿verdad? en different activities so I'm going to stop sharing voy a dejar de compartir ahora chicos para poder ir rápidamente al tomar la asistencia y ya ir cerrando porque ya es tardecito para ustedes pero era importante aclarar las dudas que ustedes también así que si me dan un segundo ya ahorita vamos a tomar la asistencia y luego las dos capturas y finalizamos ok me avisan cuando les diga su bello nombre me contestan chicos para poder asegurarme que coloco adecuadamente su asistencia ok está con nosotros Anilcar Ernesto no ¿verdad? está Ana Lisette Rivas present está Ana María Hernández present Brenda Susana Benítez present teacher Carlos Daniel Cañas Carlos Fernando Hernández Carlos Fernando ok present ok está a ver está Cecilia Esther Abarca ok está Cecilia María Amaya present está está Cristian Gabriel Guzmán ok no me contestó Cristian Gabriel Cristian Lisandro present ok Cindy Yanet present teacher Ciro René present Claudia Roxana present Daris Marisol present teacher Delwin Mauricio Delwin Delwin Mauricio no me contestó ok Edgar Wilfredo Edgar Wilfredo Cristin present teacher ok Eric Roberto Cardosa present teacher Ernesto Bernabé Martínez present teacher Fátima Guadalupe Hernández present Giovanni Ernesto present teacher Glenda Maribel Glenda present teacher ok está con nosotros Graciela Guadalupe present Heidi Cristina present Ilse Abigail present Ingrid Carolina present teacher Yendal Mariel perdón present Jennifer Beatriz present José Torres present teacher José Mauricio presente y Soraya Lizbeth ¿verdad? present teacher perfecto chico gracias ahora solamente me van a regalar sus bellos rostros para poder tomar la última captura de la noche así que si me abren camaritas por favor un segundo para poder finalizar thank you very much thank you very much I appreciate that esperan un segundito más porque tenemos varios participantes y vamos a tomar una segunda captura thank you very much I appreciate that ok excellent thank you I hope to see you tomorrow please take care and good night ok bye teacher bye good night bye bye take care tomorrow see you tomorrow tomorrow